Amigo No, no puede ser No, doble arma, boludo No, amigo, corre como una luta, ¿no? Pega bicicleta en una remoto ¿Y este quién es? Kakashi No, ¿qué es como? ¿Qué? No, no, no Amigo, ¿viste quién estaba al lado? Goku, Goku Tiene foto, amigo Goku Eh, una foto, por favor, Goku Joder, esas tetas no dejan de mirarme Amigo, ya está Goku El Goku original No puede ser Amigo, está re traumado este Goku Estaba tomándose una birra Amigo, casi Goku Amigo, re fisura